Un minuto, Silva, sí, Santiago, Martín, Silva, dice que Vélez entró con todo jugar este segundo tiempo, le está ganando a Huracán por 1 a 0 Vélez ahora tiene 36, Lanús con un partido menos, 32 La historia ganadora de un goleador extraordinario Viene la pelota detenida, la está esperando en el segundo palo Pero no se queda quieto, corre, se saca la marca, ve donde llega la pelota Coloca el cabezazo ante el esfuerzo inútil de Monzón Cabeció extraordinariamente bien hacia abajo, era imposible